¡Hola amigos! Y hoy te voy a poner una cena, espero que se cuenten de maravilla. Bueno, aquí en el trimino 97.9 videos, pero no les guste. Y como vieron en el título, esta vez les voy a enseñar a cómo editar los detalles, incluso la imagen de nuestras canciones. Bueno, a veces, por ejemplo, descargamos alguna canción que cuando la descargamos no se nos pone la respectiva imagen, o sea, la imagen del álbum. Como por ejemplo, yo aquí tengo el reproductor abierto, como ven, a veces no se nos descarga la imagen que debería tener la canción. Y bueno, esta sería una de las mejores funciones que entendía esta aplicación. Podemos poner la imagen, incluso podemos editar el artista, la canción, el número de... Prácticamente todo lo de la canción lo podemos editar y guardarlo de una manera muy sencilla. Y bueno, esto lo vamos a enseñar con una aplicación que se llama MP3D. Esta aplicación que se encuentra actualmente guardada en la Play Store, pero en caso de que a ustedes les interese, también tiene una versión de paga. Esta lo haría todo automáticamente, pero en caso de que ustedes lo quieran pagar, esto es lo único que tenemos que hacer es los manualmente. Bueno, recuerda que en la descripción yo te dejaré dos links, uno a MediFear y otro a la Play Store para que te lo descargues de una manera muy sencilla. Y bueno, una vez descargada e instalada, la abrimos y nos muestra esta interfaz. Como ven aquí nos muestra una pequeña interfaz que las únicas dos opciones que nos interesarían serían estas dos. Que serían la de editar sound y la siguiente sería de editar artista. La primera sería para editar las canciones y sus detalles y la otra sería para editar los artes. Bueno, entramos en editar sound y nos muestra esta interfaz. Como ven aquí nos muestra una gran lista de todas las aplicaciones, perdón, de todas las canciones que tenemos en nuestro dispositivo. Aquí lo único que tenemos que hacer es presionar sobre las canciones que queremos para editar los detalles. Por ejemplo, voy a entrar a cualquiera de estas, por ejemplo. Y bueno, como ven aquí ya encontré la canción que tiene sus datos pero no tiene la imagen. Este, aquí, como ven aquí ya tiene los datos ya llenados. Pero en caso de que cuando ustedes la busquen, en esto se encuentre en blanco, ustedes pueden llenar manualmente. Como ven aquí solamente tendría que llenar el artista, aquí el artista de nuevo, aquí el álbum y aquí ustedes quieran agarrar algún comentario. Aquí por ejemplo abajo se encuentran unas pequeñas opciones pero no son tan destacables. Pero en caso de que ustedes las queden llenar, están libres de hacerlo. Y bueno, aquí sería para llenar la imagen. Tiene dos acciones, esta. Si dejamos presionado, podemos cambiar este nombre. Esta aplicación busca las imágenes en Google. Y en esta versión, en las versiones anteriores no pasaba. Busca automáticamente lo que tengamos llenado aquí. Como ven aquí sería el álbum más el artista. Entonces, si ustedes no quieren buscar eso, ustedes escriben lo que quieran buscar en Google y les saldrá unos resultados de Google Imágenes. Pero en caso de que ustedes no quieran llenar eso, presionamos una vez sobre ella y comenzará a buscar las imágenes dependiendo de la información que tengamos o ya hayamos llenado. Esperemos a que nos busque las imágenes y ahorita regreso. Y bueno, como ven aquí ya me llenó, llegó la, la, perdón, ya me cargaron las imágenes de Google Imágenes. Ya nomás lo único que tenemos que hacer es, este, dejar la imagen arriba de presionar en Save. Pero aquí viene otra pequeña opción. Si presionamos aquí volverá a buscar las imágenes en caso de que a ustedes alguna de estas no les guste. Bueno, dejamos la imagen acá arriba, presionamos en Save y ya empezará a cargar la imagen. Bueno, aquí ya se me guardó, lo único, la única, lo único restante que quería sería presionar en Save y se nos guardará la imagen. Y bueno, así sería la opción más sencilla para llenar las, las imágenes de nuestro teléfono Android. Y bueno, este, lo único que tienen que hacer para que les salga en su reproductor sería cerrar las dos aplicaciones, esta y el reproductor, para que les salga. Y bueno, nos regresamos y nos vamos a la segunda opción que sería editar álbumes. Como ven aquí nos muestra, este, todos los álbumes que tenemos guardados, lo único que tenemos que hacer es presionar en alguno de ellos. Por ejemplo, este de aquí, que no tiene la imagen, como ven podemos seleccionar varios álbumes. Y como ven aquí podría editar las canciones, perdón, el, la información del álbum. Recuerden que en Android los álbumes se hacen automáticamente en las canciones. Por ejemplo, si yo tengo dos canciones con el mismo nombre y artista, perdón, con el mismo álbum y artista, se nos pondrán en un mismo álbum. Y eso sería para todas las canciones. Este, entonces sería más sencillo editar los, 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 los... El artista y el nombre del, del álbum para que se nos llene automáticamente, pero ustedes pueden necesitarlo aquí, muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es llenar los datos y reiniciar el teléfono para que nos guarden los álbumes. También tienen la misma función, podemos buscar las envasiones en Google para ponerlos automáticamente en el, en el álbum. Esperamos a que nos cargue, seleccionamos la imagen y lo guardamos, es muy sencillo. Esperamos a que cargue. Y bueno, aquí nada más tenemos que, que seleccionar la imagen que les guste. Por ejemplo, si yo no estoy presionando C, en el C y ya me gustaría guardarle el álbum. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo con todos los álbumes que tengamos y así tendremos un, un estacionismo más completo. Y bueno, eso sería todo por esta aplicación. También recuerda darle like y suscribirte a mi canal para que te ayuden mis videos al instante. También recuerda que si tuviste alguna duda durante el video, me la puedes dejar en la caja de comentarios y yo te lo respondiera lo más rápido posible. También antes de subir este video, me gustaría pedirles una disculpa ya que no había podido subir videos durante algún buen tiempo. Ya que había tenido una serie de programas con mi computadora y no me dejaban, no podía editar videos. Y hasta que no descargué los programas requeridos que utilizaba, solamente han tenido dos videos para publicárselos, pero no es suficiente para 15 días. Otra vez les pido una disculpa y bueno, esperen más a que vayan al canal. Y bueno, también recuerda que estará pendiente de mi canal. Y bueno, nos vemos. Recuerda darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.